... ¡Gol! ¡A correr, a correr! A ver, esta será la última. Va Coronel, mano a mano, Coronel. lo corre Maciel, Coronel Coronel, Coronel, el tercero ¡Gol! Del bicho, si esto estaba terminado ahora ni le cuento, un minuto para el final Coronel nuevamente mano a mano en esta por ir tanto Se suma, Sosa arranca en offside, mete Torrin, Ábalos para bajarla ¡Ah! Lo tiene Obando, Coronel ¡Gol! 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 Para abajo para Carabajal El remate al arco ¡Gol! ¡Coronel! ¡Gol! ¡Gol! Recibe estudiantes el domingo a las 15.45 y en la fecha 19, el 1 de noviembre el lunes, visita Patronato a las 19. Reniero, Ábalos, se la lleva Coronel para liquidarlo, Coronel, Coronel, Coronel ¡Gol! 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 Escapa Luciano, Gómez Gómez continúa, Galarza quiere meter el centro, Galarza y la pelota que llega hacia el área, Herrera ¡Gol! 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 Bueno, aquí buscaba Corcho Rodríguez la perdió y se viene Coronel, Coronel, Coronel puede ser buena, Coronel ¡Gol! 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 Se viene Atlético, la tiran larga ¡Qué buena! ¡Coronel! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!